Muy buenas tardes amigos seguidores de el portal Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, soy José Luis Preciado informándole y transmitiéndole totalmente en vivo desde la carretera, el ingreso de la carretera del Camino Viejo, la cruz de Juanacazle a Punta de Mita, pues esta gran polémica que causó el cierre, la privatización, cuando intentaron privatizar la carretera, la mazanilla en la cruz de Juanacazle a Punta de Mita, pues causó mucha polémica a tal grado de que pues tuvo que intervenir el gobernador del estado, tuvieron que intervenir algunas autoridades porque los desarrolladores de arena blanca, del desarrollo de arena blanca y otros lugares, pues intentaron privatizar, cerraron la carretera, cerraron la carretera esta del tramo viejo de la cruz a Punta de Mita, afortunadamente pues hubo muchas quejas y muchas personas que dieron a conocer, aunque las autoridades no sabían de este cierre, que fue el día de ayer desde las 9 de la mañana, las autoridades se dieron cuenta hasta las 12 del mediodía, vinieron a revisar y ellos en este caso vino tránsito municipal, aunque es tramo federal, vino tránsito municipal para verificar y luego de que verificaron informaron a las autoridades correspondientes, llegando pues la policía federal, fue la policía federal quienes llegaron aquí a esta zona, pero en el punto de arena blanca, donde pues había un cerco de alambre cerrando totalmente las vías, la carretera que le menciono, ellos ordenaron el libre acceso y por la noche aproximadamente a las 10 de la noche, pues estos desarrolladores volvieron a cerrar, pero en esta ocasión fue la policía estatal quienes vinieron por instrucciones del gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, vinieron a liberar la carretera, ordenándoles, pidiéndoles a los desarrolladores, a la gente que estaba cerrando el tramo, que no lo hiciera, pues de lo contrario iban a tener que llevárselos detenidos. Hasta este momento no han intentado ya cerrar la carretera, la carretera está totalmente libre, ya verificamos, nosotros recorrimos el tramo desde este lugar donde le estoy mencionando, hasta ese es el entronque con la carretera nueva, pero ya recorrimos el tramo por el lado de la Cruz de Juana Castle, hasta esta zona donde le estoy transmitiendo. Totalmente libre está el acceso, no hay ninguna pluma, ya la destruyeron, esa misma, ayer mismo en la noche, después de que intentaron cerrar otra vez, arribaron policías estatales y policías de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, y por instrucciones del gobernador, pues derribaron las puertas y tumbaron la pluma. En este caso, pues obligaron a los desarrolladores a no volver a cerrar, les advirtieron que si lo volvían a hacer, pues tendrían que pagar las consecuencias. Totalmente libre el acceso de la carretera del camino viejo, carretera, la Cruz de Juana Castle, Punta de Mita, está totalmente libre el acceso, no hay trabas, no hay cercos de alambre, no hay plumas, no hay nada, ya verificamos en el recorrido que hicimos ahorita, vamos a tratar, vamos a recorrer otra vez para atrás, y si hay algún punto de dificultad, vamos a transmitirle nuevamente por este medio, que es nuestro portal de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes, todos nuestros seguidores, por estarnos acompañando en esa transmisión, pues así son las cosas. Intentaron privatizar la carretera, aunque se dice que el problema es Añejo, 1985 más aproximadamente, donde pues desarrolladores y unos propietarios de algunos terrenos de este lugar, pues intercambiaron con alguien, con alguien intercambiaron algunos asuntos, quedando algunos tramos como propiedad privada, y es por eso que se hizo esta carretera, es lo que trasciende, es por eso que se hizo esta carretera, para pues con tiempo después tratar de privatizar esta zona, que el día de ayer lo trataron de hacer, pero las autoridades correspondientes lo impidieron, y hasta el momento, pues esta zona sigue libre, sigue libre y seguirá siendo libre, según nos informaron las autoridades correspondientes, que ellos estarán verificando, estarán revisando, y en cuanto intenten cerrar otra vez la carretera, ellos actuarán conforme lo marca la ley. Así están las cosas, aquí en Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, informándole para los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes, seguimos informándole.